Gracias por acudir a esta convocatoria posterior a la Junta Local de Seguridad. Estamos con la delegada del Gobierno en Madrid que ha tenido la amabilidad de asistir a esta Junta donde hemos evaluado la evolución de la actuación policial, de Policía Nacional principalmente y de la Policía Local en el último año y francamente los resultados son muy positivos y alentadores. Es decir, la colaboración entre los dos cuerpos policiales ha sido muy fructífera y yo prefiero que la delegada del Gobierno explique en qué consisten esas cifras y esas mejoras. Así que cuando ella quiera, adelante. Muchas gracias, alcalde. Bueno, pues agradecer al alcalde que me haya invitado a copresidir esta Junta Local de Seguridad donde, como les acabo de decir, hemos analizado los datos de seguridad que son extraordinariamente positivos porque la delincuencia en Leganés ha bajado en el año que se acaba de terminar casi 5 puntos, un 4,9% que es una cifra incluso superior al descenso de la media de la Comunidad de Madrid que ha sido de un 3,6%. Y además han bajado todas las tipologías delictivas que más alarma social y que más preocupan al ciudadano. Ha habido algunas bajadas que son verdaderamente espectaculares, como por ejemplo la bajada del 23% en el robo con violencia en viviendas. Es una cifra que quiero poner en valor precisamente en un momento donde hay una tendencia de aumento de los robos en los domicilios el haber conseguido que desciendan un 23%. Pero en general, como decía hace un momento, han bajado casi todas las tipologías delictivas que provocan mayor alarma social. Concretamente, los robos con violencia e intimidación han bajado un 21%. La sustracción de coches ha bajado, vehículos a motor en general un 19%. La delincuencia violenta en general ha bajado un 17%. Los delitos de daño son un 14%. Los robos con fuerza han bajado un 13%. Incluso los surtos han disminuido también. Es decir, que son unos datos muy positivos que en estos momentos están consiguiendo, han conseguido que Leganés tenga una tasa de criminalidad de las más bajas de la Comunidad de Madrid, concretamente 52,5 infracciones penales por cada mil habitantes. Es una tasa que es tres puntos más baja de la del año 2013. Y yo quiero poner en valor que estos buenos resultados se han debido sin duda al excelente trabajo y a la buena cooperación que existe entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local de Leganés, que están realizando no solamente algunas actuaciones conjuntas, todas ellas muy coordinadas y muchísima presencia policial en la calle, muchísimas actuaciones preventivas, mucho patrullaje, sobre todo para que descienda, como se ha conseguido el delito, en centros comerciales, en zonas de aparcamiento de coches y demás. Y verdaderamente podemos decir en estos momentos que Leganés es una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid y que Leganés es una ciudad muy segura. Decirles simplemente que esto no es un dato aislado. Les hablaba hace un momento del descenso que ha habido en toda la Comunidad de Madrid, un 3,6%, un dato muy positivo, y solamente decirles que de los 20 municipios de más de 50.000 habitantes, la delincuencia ha disminuido en 19, por tanto, solamente ha aumentado en uno, que es Aranjuez. Por tanto, decir que la situación en estos momentos de seguridad es muy buena y Leganés, por los datos que les acabamos de dar, pues es una buena prueba de ello. Y si tienen alguna pregunta, yo termino reiterando mi felicitación a la Policía Nacional y a la Policía Local de Leganés y, por supuesto, el trabajo magnífico que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento. Y quiero también dar, por tanto, las gracias y la felicitación al alcalde por el trabajo que se está desarrollando. Hola, buenos días. Se ha referido a que Leganés es una de las ciudades que tiene muchísima presencia policial en las calles y mucho patrullaje. Sin embargo, en los últimos meses, la Policía Local de Leganés, de lo que se ha quejado, desde la falta de coches, que no son suficientes para patrullar la ciudad. ¿Qué situación está ahora mismo? A eso contesto yo. Bien, esto hay que explicarlo porque, naturalmente, no es voluntad, yo creo que de ningún equipo de gobierno se ha designado que sea, pues tener a la Policía Local sin medios. Evidentemente que, en seguridad, pues yo creo que esa es la última cosa en la que hay que ahorrar o en la que hay que ser cicateros. Dicho esto, yo explico que en 2013 ya llevamos a pleno, a pleno del Ayuntamiento, pues una petición de crédito para inversiones, creo que lo he explicado ya varias veces esta, pero vamos, no tengo ningún inconveniente en decirlo y una y otra vez. En 2013 llevamos, entre muchas inversiones que queríamos llevar a cabo, bueno, pues en cumplimiento del programa y por necesidades de los servicios, la compra de vehículos policiales, es decir, de coches, de motos y de una grúa. Nos lo votaron en contra. Yo no soy responsable de que la oposición en conjunto vote en contra de que el Ayuntamiento de Leganés se dote de los medios necesarios para la Policía Local. Pero no tiramos la toalla, es decir, lo que hicimos, ya que la oposición votó en contra, dotarnos de esos medios, vuelvo a recordar que el gobierno del Partido Popular en Leganés está en minoría, pues lo que hicimos fue pedir esos vehículos a través del Paragrama Regional de Inversiones y Servicios de Madrid, el Prisma. Y ciertamente se nos aprobó en el mes de julio del año pasado, lo que ocurre es que, bueno, pues ha tenido este expediente algunas vicisitudes administrativas que francamente, pues lo diré de forma coloquial, parece que a este expediente lo ha mirado un tuerto. Lo cierto es que los vehículos los deberíamos haber tenido a partir del 7 de octubre y parece que ha habido algún atasco administrativo en lo que concierne a la Dirección General de Cooperación con la Administración local que depende de la Consejería de Presidencia. Y bueno, pues esperamos que eso se va a resolver en breve y si no, pues encontraremos una solución alternativa a este asunto. Cierto es que en los presupuestos de 2014, que conseguimos aprobar por Junta del Gobierno, porque nuevamente la oposición nos votó en contra, teníamos una partida dedicada a compra de parte de esos vehículos, pero esa partida hubo que darla de baja para poder pagar una sentencia de una obra que se hizo aquí en Leganés, el Polideportivo de la Fortuna, donde hubo unos excesos de obra que en su día nuestros antecesores no pagaron. Es decir, hubo que sacar de las arcas del Ayuntamiento, pues casi dos millones de euros, ¿no? Y hubo que buscar por todas las partidas de inversión, pues hasta el último céntimo. Y como ya se nos había aprobado ese proyecto Prisma para adquisición de vehículos policiales, pues entendimos, creo que con la mejor fe, que era cuestión de semanas que se nos suministraran. Estamos hablando de verano, después del verano de este año, de septiembre-octubre. Por desgracia, pues esos vehículos aún no se nos han sido suministrados y entiendo que lo serán en muy breve. Y si no, vuelvo a insistir, tenemos un plan B para poder adquirirlos legalmente. No obstante, no, simplemente matizar que efectivamente, y este tema se ha hablado también en la Junta, el tema del problema que hay con la adquisición de los vehículos, yo quiero precisamente resaltar y poner en valor todavía más el trabajo policial que se está haciendo, diciendo que a pesar de no disponer de esos medios y a pesar de haber unas dificultades materiales, evidente, pues se ha conseguido reducir la delincuencia y se está supliendo, digamos, con una gran profesionalidad y con un trabajo muy bueno. Y yo quiero felicitar expresamente a la Policía Local, que está ayudando mucho a la Policía Nacional y sin la Policía Local y ese trabajo tan eficiente, pues no se hubieran podido conseguir por parte de Policía Nacional estos resultados tan positivos. Por otro lado, yo quiero añadir que es una cosa que nos gusta destacar porque, aparte de que es una cuestión que estaba en nuestro programa de gobierno, también es muy apreciado por los vecinos, pues el éxito de la puesta en marcha de la unidad cadenina que nos ha tenido, pues, vamos, tengo aquí los datos, es por dar un dato muy breve. Entre 2013 y 2014, pues prácticamente casi 300 intervenciones en materia de estupefacientes y recientemente, pues una muy significativa donde se aprendieron pues más de mil pastillas de éxtasis de MDMA, en colaboración también, naturalmente, con la Comisaría de Policía Nacional de Leganés. Por tanto, es decir, claro que tenemos voluntad, ¿no?, de aportar los mejores medios para nuestra policía local, pero no solamente somos nosotros los que tenemos que empujar. Sí, delegada, buenos días. Se parece que ya ha habido identificación de los agresores de Jimmy, el seguidor del Deportivo de La Coruña. ¿Minucioso trabajo policial? Bueno, minucioso trabajo policial, evidentemente, para la identificación inicial, para la detención, para la aportación de pruebas a la juez que está entendiendo de este asunto. Pero, bueno, yo no le puedo aportar muchos más datos porque es un tema que está bajo secreto de sumario, mientras no se levanta el secreto de sumario, a pesar de las informaciones que se están publicando en los medios. Y lo único, pues ahora desear que efectivamente la acción de la justicia sea rápida para que los responsables que están en prisión preventiva cumpliendo una medida cautelar, pues puedan ser juzgados. Para la delegada del Gobierno, bueno, pues estos días se están conociendo candidatos de muchos partidos a las elecciones municipales, locales. ¿Tiene alguna sensación de impaciencia, de inquietud por si su nombre pudiera sonar finalmente en la boca de Mariano Rajoy o no? En absoluto. Ni impaciencia, ni inquietud. Yo estoy exclusivamente centrada en mi trabajo de la delegación de Gobierno. No estoy absolutamente en nada más. No lo he estado nunca. Yo entiendo perfectamente el interés periodístico por conocer el tema de los candidatos, pero hay unos plazos legales que no se han cubierto todavía y el Partido Popular y sus órganos, en este caso el Comité Electoral, pues designará a los candidatos candidatos en el momento en que corresponda. Estamos todavía dentro de plazo. Yo creo, además, personalmente, que no hubiera tenido ningún sentido precipitarse a vida cuenta de todo lo que hemos visto, que Izquierda Unida se ha quedado sin candidatos y todavía está sin él, y el Partido Socialista cambió de candidato, aunque acaba de buscar una persona que sustituya al candidato anterior. En todo caso, yo creo que ya lo sabremos pronto, me da la sensación, pero yo, desde luego, personalmente, no tengo ninguna prisa, ni ningún, como ha dicho, inquietud, ninguna. Ninguna porque, de verdad, insisto, es que yo nunca he estado en esa carrera y lo único que hago es, pues, mi trabajo y, además, es verdad que en la delegación de gobierno y lo ven ustedes en el día a día, hay muchísimo trabajo, mucho por hacer y yo estoy exclusivamente centrada en eso. Muchas gracias. Estaba dirigida al alcalde. Se acaba de conocer que el juzgado ha sobreseguido el caso Facturas debido a que ustedes han retirado su acusación. ¿Podría explicarnos un brevemente? Hombre, vamos a ver. Es decir, eso es la falacia post hoc ergo propter hoc. Es decir, yo creo que no tiene que ver que nosotros hayamos retirado, yo particularmente, la acusación popular, con el hecho de que se haya archivado. Es decir, el ayuntamiento permanecía como, en este caso, como acusación particular porque era el perjudicado en ese caso y la juez, después de tomar declaración, pues, a todos los presuntamente implicados ha decidido sobreseer provisionalmente el caso. Bien, yo quiero recordar que este caso, llamado así, caso Facturas, lo inicia el señor Delgado, el portavoz de Ulex, con una denuncia y él fue el primero que se retiró. Nosotros seguimos con la acusación popular y una vez que llegamos al gobierno, pues, por mandato de pleno, el ayuntamiento se personó en ese caso. Bien, si no tenemos nuevo material probatorio, nuevos argumentos para continuar con la acusación, pues, francamente, no veo el objeto de seguir con ese caso. Insisto, si los promotores, en su día de ese caso, que fueron principalmente, vuelvo a insistir, el señor Delgado, y también el director del periódico de Leganés y de Canal 33, el señor Río Bó, que son los que tenían las pruebas en material, si ellos tienen alguna nueva prueba material, testimonio, declaración que hacer, pues, en ese momento, el caso se puede reabrir, porque, insisto, es un sobreseimiento provisional, porque no hay pruebas suficientes para encausar, pues, a los que presuntamente participaron, ¿no?, en ese caso. Ah, por cierto, quiero hacer un apunte que me corrigen, que no fueron mil pastillas, es decir, fueron mil gramos, son tres mil pastillas, en realidad, las que se aprendieron en la operación de la unidad canina. ¿Alguna cuestión más? Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias.